Continuando con la programación de las mini olimpiadas 2013 de San José Pinula, la mañana del martes 10 de septiembre se realizaron las carreras de velocidad para los niños y niñas que cursan su educación primaria. Fueron invitados todos los establecimientos públicos y privados del municipio y en compañía de sus catedráticos, los alumnos se presentaron con todos los ánimos y todas las energías listas para participar. El día de hoy nos encontramos en lo que es las mini olimpiadas, hoy estamos en atletismo como parte de las actividades que está realizando y que ha organizado la Oficina Municipal de Deportes en conmemoración de los 192 años de vida independiente de Guatemala. Las carreras fueron clasificadas por categorías para dar la oportunidad a todos los participantes de competir con sus similares. Respondiendo a la invitación, los maestros se encargaron de preparar y entrenar a los niños que competirían. La gente como dos meses más o menos se viene preparando, hay diferentes categorías, diferentes edades, entonces así se les va dando el entrenamiento en el colegio. Las señoritas representantes de la belleza acompañaron el evento y comentaron que es importante la participación de los alumnos en los deportes. Pienso que es una muy buena idea porque nos hace desarrollar a todos los alumnos y a participar más como pinurtecos e incorporarnos más en actividades de San José Pinula y conocemos más el municipio de cómo puede ser para nosotros. Al finalizar, el ganador de cada categoría es premiado por los organizadores. Esta actividad es parte de la programación de las mini olimpiadas escolares 2013. Para Notivisión 42 con imágenes de Freddy Santos, reporta Daisy Chitay.